Son tus besos mi frontera y tu casa mi querer Al que digas que no quieres, tú también quieres volver Hasta cuando ya está donde tú y yo vamos a esperar Y es que tú, tú no te imaginas cuánto me ha costado Comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado Tú no te imaginas lo que te he querido De una vez por todas o regresas a tu olvido Mi futuro y tu presente ya lo quieren coincidir Pero el corazón no miente cuando te pones a darme Sabes bien que aunque no quiera nadie ocupa mi lugar Que los besos que te he dado nadie los puede igualar Hasta cuando ya está donde tú y yo vamos a esperar Y es que tú, tú no te imaginas cuánto me ha costado Comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado Tú no te imaginas lo que te he querido Oye cuando dices que mejor seamos amigos Tú no te imaginas cuánto me ha costado Desbajar las flores que sembraste aquí a mi lado Tú no te imaginas lo que te he querido Y una vez por todas o regresas a tu olvido O regresas a tu olvido Tú no te imaginas Yo no te imaginas Yo no te imaginas No me has hecho serrido No me has hecho serrido No me has hecho serrido Tu paciencia y mi silencio Decidieron terminar